Te pido que te sientes, que escuches y que compartas este video y que me ayudes a que este no sea otro caso de violencia policial impune. El pasado lunes, 16 de septiembre, sufrí violencia sexual a través de pellizcos y tocamientos en glúteos, con presiones, roces en mi vagina para reducirme, y lo hizo la patrullera Ana Rodríguez bajo las órdenes del teniente Jonathan Sainz, este último quien además accionó a otras formas de violencia ilegítima del Estado, en contra de una protesta pacífica en la que además fue ilegalmente capturada, mientras recibía patadas, raguños, tirones violentos en brazos y piernas, y mientras otros manifestantes eran también altamente agredidos. Esto pasó en el municipio de Puerto Colombia Atlántico, con pleno conocimiento del alcalde Plinio Sedeño, del gobernador Eduardo Verano y la autorización expresa del personero Jonathan Rodríguez Ripoll, todo para reactivar el cobro de la caseta de control o peaje Papiros, por voluntad expresa de la ministra de Transporte del Gobierno del Cambio, María Constanza García, y del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Francisco Espina. Y debo decir que aún hoy solo existe silencio sepulcral que raya en la validación de estos hechos de parte de la Presidencia de la República y del Ministerio de Igualdad. Vengo a contar lo que hemos vivido durante casi dos semanas, más que como víctima que entiendo soy, y que ya inició los respectivos procesos judiciales, como ciudadana conocedora de sus derechos y deberes, y una ciudadana que tiene sed de poder ejercer su ciudadanía desde el amor por los suyos y los suyos, y que ancla en ello y en una esperanza radical sus acciones, aunque hoy tenga que venir a denunciar el sistemático hostigamiento, movimiento, violencia, perfilamiento y vulneración del derecho constitucional y fundamental a la protesta pacífica. Han criminalizado en el Atlántico un ejercicio ciudadano que hemos hecho, que ha sido atípico en un territorio como el nuestro, y que creemos por eso le duele tanto a la clase dirigente que nos ha secuestrado a través de corrupción, desigualdad y robo de la esperanza. Desde el martes 3 de septiembre iniciamos caravanas pacíficas hacia Papiros para rechazar su reactivación. Teníamos acuerdos con el gobierno nacional a través del entonces ministro Guillermo Reyes, del no cobro de unas categorías que se llaman C1 y C2. Pero para una caravana de no más de 10 vehículos se desplegó todo un escuadrón del ESMAD y se instaló un dispositivo de seguridad permanente para el cuidado de la caseta, que incluía decenas de motorizados que rodearon la caravana con sirenas para intimidarnos. Lo mismo se repitió de forma más intensa el 4 de septiembre, nos rodearon de más de 50 agentes del Grupo Cobra, que es una unidad especializada para bandas criminales y extorsión, junto a agentes del ESMAD, además de policía de tránsito, y la presencia permanente de la autoridad máxima, la capitana Yuri Castañeda, todo el día en el peaje Papiros. Todo lo que no se hace por la seguridad de los comerciantes o del ciudadano de a pie en este departamento sí que se ha hecho para cuidar una caseta de peaje y el bolsillo de quienes reciben un dinero en efectivo diario que estamos seguros tiene poco control, pues el método de recaudo a través de efectivo, o incluso Neki, cangureras, que no dan factura, es abiertamente ilegal. Desde el día 5 de septiembre, inconformes con un acuerdo ofrecido por el alcalde Plinio Sedeño y el gobernador Eduardo Verano, en el que aceptaban reactivar unos cobros de forma injusta, iniciamos una acción permanente de protesta en Papiros, de forma pacífica y que todos han podido ver. Instalamos carteles con flores, iniciamos una donatón en la que padres de familia y personas de la comunidad nos han dado agua, comida, sustento, nos han acompañado con velas y oraciones, instalamos un baño portátil porque nos cerraron el acceso al público, nos donaron baterías portátiles porque nos quitaron la electricidad, hemos resistido con interés a la miserableza de la clase dirigente amangualada con el concesionario. Desde entonces, nos han enviado agentes de civil armados a rodearnos por las noches como acto de intimidación para hacernos inteligencia como si fuésemos criminales y así pasamos rodeados de personas armadas sin saber quiénes eran durante múltiples noches con eventos adicionales extraños en todo momento, incluido un tiroteo entre un bus y una camioneta en todo el frente del campamento de protesta. El viernes 6 de septiembre ocurrió el primer gran hecho ilícito. La policía, al mejor estilo de la época paramilitar, bloqueó la vía al mar y emboscó a los ciudadanos que ahí estábamos jugando cartas en el horario del partido de Colombia. Por fortuna, un grupo de patrulleros desacató la orden ilegal de capturarme o de ejercer fuerza en nuestra contra y nosotros, aterrorizados como estábamos, logramos correr al otro lado de la vía y contamos con la solidaridad de vehículos que aceptaron quedarse como testigos. Al mismo tiempo y en desespero, nos fuimos a quitar el bloqueo ilegal. Los policías de tránsito reconocieron que les habían dado información errónea y que les habían mentido y dicho que nosotros teníamos un bloqueo y que por eso tenían que desviar y cercar Papiros. Llegó Defensoría después y la Capitana Yuri Castañeda prácticamente huyó y se negó a atender al Ministerio Público. Desde entonces no volvió a Papiros, pero sabemos que a dos de seis patrulleros que pidió disciplinar, incluidos el Intendente Luis Serna y Yosimar Gutiérrez, al día siguiente le llegó un injusto correo de traslado como acto de intimidación institucional. Es decir, y necesito que dimensionen esto, la policía en vez de iniciar un proceso a Castañeda por su actuar ilegal, empezó a disciplinar a los policías que se apegaron a la ley y que no violaron o violentaron el ejercicio de protesta pacífica. Desde entonces, la presencia irregular de agentes armados por las noches continuaron y al día siguiente casi activan un operativo con cuatro camiones del ESMAD en nuestra contra que logramos frenar denunciando al personero y al alcalde, pero que como era de esperarse, quienes no tienen respeto por la ley y con el aval, creyéndose o siendo la autoridad paradójicamente, decidieron accionar violencia este lunes en contra de la movilización pacífica. Nos golpearon, nos atropellaron, me abusaron sexualmente. Y hoy en la caseta de papiros, los policías sacan incluso de su dinero para pagar el pedaje de las personas que no tengan, dan sus nequis para recibir cuentas personales del recaudo de quien no tenga efectivo, mientras nuestro ejercicio pacífico, que ha recaudado más de 24.000 firmas, busca ser anulado. Y dimensionen esto, es como si la mitad de todo Puerto Colombia hubiese firmado nuestras peticiones, que son sencillas. Tenemos cartas de padres de familia de todas las instituciones y una red de más de 1.000 donantes, chats con más de 3.000 personas, un plan de padrinos y madrinas mágicas que llamamos, hacemos pegatón de stickers, una red que llamamos de comercios y personas bacanas que nos donan comida diaria, más de 50 ya, todos solicitando el no cobro de las categorías C1 y C2 mientras se hace un traslado de la responsabilidad del manejo de la vía a la gobernación del Atlántico. Quiero anotar esto y decirlo de forma muy fuerte. Hemos hecho desde la ciudadanía un festival de alegría que fue transformado por la policía por directriz de las autoridades locales y con el aval de las nacionales en una escena de violencia y de abuso sexual en un abierto atentado a nuestros derechos fundamentales. Y ustedes se preguntarán qué van a hacer ahora y la respuesta es simple, resistimos. No con las mismas formas, porque frente al actuar mafioso del Estado y sus dirigentes debemos proteger la vida. Así que estamos reorganizándonos y lo compartiremos. Pero esto quiero que sepan, que aún si con el temor metido en los huesos, con la vida un poco rota, la cotidianidad totalmente destrozada, con incluso pesadillas recurrentes en este fango que nos han querido dejar, estamos hallando esperanza. Y lo hacemos no cuando observamos las acciones de los que nos violentan, sino cuando nos detenemos y escuchamos a quienes nos alientan. Pero necesitamos que quienes nos alientan se desacomoden también. Y tenemos que unirnos un poco más en las acciones presenciales. Así que estén atentos, guarden el sábado en la mañana. Y si estás cerca, si crees que tenemos derecho a vivir con derechos, movilízate con nosotros este fin de semana. A las 10 de la mañana, el sábado, una caravana de alegría va a salir de Puerto Colombia. Así que desde ahora está pendiente. Y súmate. Y no olvides denunciar. Porque frente a la represión del Estado, la esperanza radical y la acción pacífica y decidida de una ciudadanía conocedora de sus derechos y que se ancla en los principios de la no violencia por convicción. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.